¿Cuál es el mejor asiento de avión? Consejos para elegir el mejor lugar según lo que busques. Comodidad, silencio, tranquilidad, seguridad, economía o rapidez al desembarcar. Helada noticias. Sobre gustos no hay nada escrito reza el refrán popular o, en otras palabras, cada uno tiene sus propias preferencias, una expresión extensible a cualquier ámbito de la vida y, por supuesto, también al de los viajes. Teniendo en cuenta esta premisa, la respuesta a una pregunta en apariencia tan simple como ¿Cuál es el mejor asiento de avión? no puede ser tampoco única. Cada viajero tiene sus prioridades, por lo que cabe cuestionarse. ¿El mejor sitio es el más cómodo, el más tranquilo, el más seguro o el más barato? Partiendo de la base de que escoger butaca no es fácil, a continuación te ofrecemos algunas cuestiones a tener en cuenta antes de hacerlo. Consulta cómo es el avión. Para realizar la mejor elección es imprescindible conocer los detalles del interior de la aeronave, por lo que resulta muy recomendable visitarse AdGuru, una página web que permite introducir los datos de un vuelo o de un modelo de avión y consultar el plano de la cabina, la disposición de los asientos, e incluso leer las reseñas de otros viajeros. El portal arroja información interesante sobre la comodidad de cada butaca, el espacio adicional para las piernas en caso de tenerlo, el entretenimiento, o si dispone de toma de corriente o cargador de USB, entre otras cuestiones. De acuerdo a estas variables, determina los que considera mejores y peores asientos. La diferencia entre volar en clase económica o hacerlo en business o primera es evidente. En estas últimas, las comodidades son mayores, pero no por ello podemos hablar en todos los casos de butacas ideales. Como indicábamos al principio, en la elección debes tener en cuenta tus preferencias o necesidades. Más comodidad. Si lo que buscas es mayor comodidad, es decir, disfrutar de más espacio para las piernas y poder reclinar algo más el respaldo, más allá de las clases superiores, los mejores asientos los encontrarás junto a las salidas de emergencia o en la primera fila entre secciones. La primera de estas opciones suele ser paga, pero se puede obtener sin cargo adicional si a última hora no ha sido vendida. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en caso de evacuación deberás ayudar con la apertura de la puerta. Las butacas entre secciones, las que tienen frente a sí el muro de separación de clases, también disponen de más espacio. No obstante, en esta fila suelen colocarse también las cunas infantiles, circunstancia que podría restarte tranquilidad. Si no es posible acceder a ninguno de estos sitios, opta por el pasillo, te permitirá estirar algo más las piernas. Por contra, los asientos más incómodos son los de la última fila y los situados justo delante de la puerta de emergencia. En ambos casos son fijos. No permiten reclinar el respaldo. Más silencio. Si tú apuestas por el silencio, o como mínimo, por disfrutar de un viaje menos ruidoso, las mejores filas son las de la parte delantera, donde el sonido de los motores no se percibe con tanta intensidad. El único inconveniente lo encontramos en los viajes nocturnos, ya que la proximidad con la cocina puede alterar el descanso. Por contra, la cola es la zona de más ruido. Otro detalle a tener en cuenta, desconocido por una gran mayoría, es que los asientos del centro del avión, es decir los de pasillo, son varios decibeles más silenciosos que los de ventanilla. Más tranquilidad. Más allá del silencio, si querés no ser molestado por los vecinos de viaje, se impone sentarse junto a la ventanilla, donde es posible descansar sin la amenaza de que un pasajero con incontinencia te obligue a levantarte repetidamente. Además, en vuelos nocturnos, podrás descansar apoyando la cabeza junto a la ventana. Si los vaivenes de viajeros al baño son un inconveniente, la parte central del avión es la tuya, ya que los baños están situados a ambos extremos de la cabina. Más seguridad. Cada accidente aéreo es distinto, por lo que no es posible afirmar con rotundidad que unas posiciones son más seguras que otras. Sin embargo, un estudio elaborado por la revista Time en el que se analizaron 17 accidentes aéreos con víctimas mortales y supervivientes ocurridos desde 1985, determinó que los pasajeros que sufrieron daños menores viajaban en la parte trasera del avión. El informe señaló además que las butacas con riesgo de mortalidad más bajo eran las del medio de la fila, es decir, entre el pasillo y la ventanilla. Menos turbulencias. Las turbulencias son para algunos pasajeros una auténtica tortura. Aunque no conllevan riesgo, sí cierta incomodidad. En los aviones más grandes son menos perceptibles. Sentarse cerca de las alas permite librarse de mayores sacudidas que en la parte delantera y, sobre todo, que en la parte trasera. Desembarque rápido. Si contás con el tiempo justo y querés evitar la pérdida de una conexión, es recomendable sentarse cerca de la cabina del piloto, ya que el desembarque se realiza casi siempre por la puerta delantera, aunque en algunos casos también por la trasera. En ese caso, es importante disponer del equipaje en un compartimento cercano, para evitar demoras. Otras consideraciones. La falta de espacio en los armarios superiores cercanos a tu butaca puede ser un engorro, por lo que si, más allá de otras consideraciones, tu objetivo es asegurar que lo podrás depositar a poca distancia, elegí un sitio de cola. Los asientos de esta parte del avión son los últimos en asignarse y, en consecuencia, suelen ser los más vacíos. Asimismo, si no querés tener vecinos de viaje, tenés más probabilidades de conseguirlos sentándote en esta zona de la aeronave, confiando en que el asiento situado en la mitad de la fila sea el último en venderse. En conclusión, un estudio elaborado hace cinco años por el comparador de vuelos Skyscanner en base a la opinión de un millar de viajeros reveló que, de acuerdo a sus preferencias, la mejor butaca es la 6A. Entre los motivos esgrimidos por casi la mitad de ellos a la hora de decantarse por filas delanteras destacaban una mayor facilidad en el desembarque o el hecho de ser una zona más silenciosa. Por contra, la plaza que despertaba menor interés en los viajeros era la 31E, situada en el tercio central de la aeronave, así las cosas, ¿con qué asiento te quedas? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.